La canción que elige como himno personal Sergio Maravilla Martínez y ahí escuchábamos parte del inolvidable relato de Walter Nelson para aquella pelea que todos vimos de pie y caminando nerviosos porque la verdad, yo le decía a Sergio por el aire que uno que ve boxeo desde Monzón para acá, casi te diría de Bonavena recordamos pocas peleas que nos hayan puesto tan nerviosos el relato, buen relato de Walter Nelson ayudó también a ponerle dramatismo ¿Cómo está Sergio? Vino a Locomotora como todos los lunes Acá estamos arrancando con todo, qué lindo traer al campeón acá, qué orgullo Muchas gracias, a Salve, buenos días gente ¿Bien? Tranquilos, ¿cómo estás? Muy bien, espectacular Ahora de un tiempo a esta parte que le da Maravilla a Sergio porque está el de Racing que despuntó que yo me enteré hoy que le dicen Maravilla por Sergio a Maravilla, al de Racing A veces me preguntan, ¿no? ¿Qué sentís ahí? ¿Dejás un legado? Yo qué sé, me parece genial, ¿no? ¿Que es boxeador o jugador de fútbol? No, jugador de fútbol Ah, entonces no, un legado, tiene ese boxeador El otro es, hacerle juicio por el nombre ¿Qué otro Maravilla? No, no, que se cambia el nombre El otro es Adrián Emanuel Adrián Emanuel, Adrián Pero tiene que ver que también el día que debutó tenía que ver con una pelea tuya Sí, 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 con el combate con Chávez Eso es lo que me comentaron a mí Ah, mirá Que debutó como profesional el día que yo combatí con Chávez O sea, es fan tuyo, digamos Eh, no sé si será Fabián Él se puso Maravilla Bueno, a ti no todo tiene que ver Si se puso él o le pusieron Maravilla No, no, le pusieron Ah, le pusieron Maravilla Ah, pero seguramente él Más de uno le habrá dicho Maravilla Martínez, ¿quién es? ¿Quién es el original, Diego? Seguro Accedió, accedió, seguramente Si no supiera él El pibe tiene 32 Digamos, la pelea No, tampoco tiene 16 Chávez Chávez Chávez, ya grandecito ¿Se perdió un buen centro delantero el fútbol? Eh, no ¿Seguro? No Un buen tenista en todo caso Ah El tenis se perdió un buen Sí, de verdad Se me daba bien el tenis Tampoco es que haya sido Pero jugaba mucho mejor al tenis Pero me dijeron que eras un buen 9 Sí, hacía goles No era bueno Pero hacía goles No era bueno Ah Era muy físicamente muy fuerte Porque siempre me entrenaba Siempre me cuidé Nunca me descuidé Siempre Muy Muy comprometido Muy serio con el equipo Y todo eso Entonces, claro ¿Cómo pasaste del fútbol al boxeo? Porque nada que ver Las piernas, la pelota, el gol Y el cagarse atropada Se me hizo muy rápido a mí O sea, porque Tenía una prueba Para un equipo Para Los Andes Para el Mil Rayitas Claro Tenía 20 años ya O sea Te llega una posibilidad Una posibilidad de prueba Eh Con algunos jugadores nuevos más Que van a probar En el club Los Andes Y para mí Con 20 años de edad Se me apareció la Virgen Claro Sí Dije la gloria Dije ya Porque era como el último intento De tratar de ser futbolista Y cuando llegó esa oportunidad Terminé La liga donde estaba jugando Claro Tenía el partido Entre un mes Un mes y cinco días Y dije bueno Me meto en un gimnasio de boxeo Para mantenerme físicamente bien Para ganar oxígeno Ya me metí al boxeo Nunca más salí No saliste más ¿Qué? ¿No te presentaste? Nunca me presenté No O sea, te enamoraste del boxeo Sí Ah, sí Entrenando Ya venía de familia igual el boxeo Porque mis tíos, hermanos de mi madre Boxadores de Yo nací Y ya había boxeo en casa Los primeros juguetes Eran un par de guantes Bien Cositas relacionadas con el boxeo Pero no te llevaron a hacer boxeo de chico No, no, nunca jamás No, a mí me cagaban a palos en todos lados No, no, no Pero claro Pero como esto es otra cosa El boxeo es otra cosa No es pelearse Sino es saber combatir Es saber planificar Es un deporte Es una estrategia Es un deporte Exacto Entonces Como se trata de eso Dije ah bueno Resulta que Muy rápido Supe que ibas ¿Y qué te dijo tu familia Cuando no te presentaste? Estaba esperando la oportunidad Apareció la oportunidad y no fue Se lo tomaron con calma Porque yo por ahí Empecé a jugar al frontón Cuando era pequeño Cuando era chico Y me enamoré de frontón Quería ser jugador de frontón Después conocí el tenis Me da bien el tenis Quería ser profesional Después conocí el ciclismo Bah Quería ser ciclista Por cierto Entonces dije Bah Hoy le gusta el boxeo Mañana le gusta Quería ser astronauta Pasado Quería ser No sé Chef Y así Pero sí que relacionado con el deporte Siempre estuve Desde muy chico Ya te habrán comentado mil veces Si querés Entre comillas Extraño Atípico De tu carrera Porque vos hace mucho Que vivís Un poco en Madrid Otro poco acá Por lo cual Digamos Mucha gente Por ahí El que estaba vinculado al boxeo Sí es Maravilla Martínez Pero mucha gente Te habrá empezado a pedir Una fotita Una selfie Y vos pelea con Chávez Claro Si antes no tenía mucha idea Qué loco ¿No? Sí Yo lo acepto Eso es parte De la vida Digamos Yo me fui Ya llevo 22 años Viviendo Viviendo en Europa Entonces cuando llevaba Tanto tiempo Los primeros 10 años Nadie se enteró Claro Cuando yo volví Ya volví Y era campeón del mundo Estaba entre los libras por libras Ya había construido Una Una carrera grande Una carrera bastante grande Recién Después de haber construido la carrera Entré acá en la Argentina Otra vez Digamos Regresé En general La gente mediática Construye de a poquito Y la fama Viene como de a poquito Y se va montonando Una foto Y cada vez más selfie Esto es Después de una pelea Todo de golpe Sí, sí Me acuerdo que Fue previo al combate Ya cuando estuve Con Fantino Me acuerdo La primera entrevista Que me hizo el primero de mayo Del 2012 Ahí me pasó De encontrarme Afuera del canal Ahí con 50, 60 personas Pidiendo fotos Y autógrafos La gente no tenía ni idea Quién era yo Pero me pedían una foto Después fui al Bailando Y en el Bailando Ahí ya fue Claro Una locura Ya no podía salir a la calle Y después del combate de Chávez Increíble Una pesadilla Igual siempre contás eso Que después del combate de Chávez Tuviste mil llamados Que dejaste el WhatsApp abierto Había como mil llamados Y el día que te tocó perder Tenías un llamado solo Y era de tu mamá Cuatro llamados Y uno era de tu mamá Qué loco eso también De cuatro a tres Pero bueno Eso está bueno Yo también lo esperaba Es lógico Cuando uno gana Yo entiendo lo que pasa Y cuando uno pierde Yo entiendo lo que pasa Es lógico Nadie quiere estar con el perdedor Nadie quiere Eso es la crueldad del boxeo Porque en el fútbol no pasa Boca Pierde sigue siendo Boca River pierde sigue siendo River Vamos al otro partido Pero en el boxeo Todos se van con el campeón Y dejan al perdedor Tengo dos anécdotas Betito Si me permití Con maravilla quiero contar Primero Hay algo que quiero destacar mucho De vos Sergio Nunca te lo dije Porque siempre que nos encontramos Así en una nota Y hola cómo andás Exacto Bueno Vos fuiste quien Introdujo el boxeo En los gimnasios ¿Por qué? Porque antes el boxeador Ah este el villero Este el que se yo El guachín Porque de dónde vienen Todos los boxeadores De dónde venimos De origen humilde El mundo De abajo Entonces El boxeo no se hacía En un gimnasio Digamos Un gimnasio caro Por así decirlo Un gimnasio Vos fuiste Vos El responsable Y te felicito Y te lo digo públicamente Delante de todo el equipo Con Beto Que introdujiste el gimnasio En los gimnasios caros En las cadenas de gimnasio Ahora la gente Entrena boxeo Porque le parece que Te entrena todo el cuerpo Que es un deporte maravilloso Fuiste vos Porque antes Vos decías boxeo No, acá no hay boxeo ¿Cómo va a haber boxeo En este gimnasio? Boxeo No Bueno, eso Y segundo Te quiero contar Cómo lo conocí yo a Maravilla Vos te tenés que acordar Yo no lo conocí en persona Maravilla Beto ¿Sabés dónde lo conocí? En Las Vegas En Las Vegas En Las Vegas En Las Vegas Pará, pará Pero yo te quiero contar algo Vos no lo sabés Yo fui a conocer a Tyson No a vos Escuchá Yo no sabía que estaba Porque todos los años Mike Tyson Firma autógrafo Junto con un montón De campeones del mundo Yo solamente quería El sueño de mi vida Era conocer a Tyson Y me fui a Las Vegas En septiembre fue Yo no estaba ni enterada Que estaba Maravilla O que estaban Todos los demás Campeones del mundo Los más grosos Estaban allá Firmando autógrafo Bueno Todos los años Es un día entero Donde pagan Una foto Un autógrafo Y yo voy Entusiasmado Es mi ídolo Yo empecé el boxeo por él Todos mis knockouts Son por mirar Las peleas de Tyson Bueno Yo ya era campeón del mundo Tenía cuatro títulos Me acuerdo Y entro Y pregunto 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 Yo no sé inglés Le preguntaba a alguien Que sepa los dos idiomas Que se yo Tyson Tyson Mike Mike Ah Me dijeron No vino ¿Cómo que no vino? No, no vino No se presentó Hacía diez años consecutivos Que se presentaba Tyson Y ese no fue Y de pronto Miro así Y lo veo a Maravilla Y digo La puta que lo parió Yo digo Yo mirá Quien vengo a conocer acá De argentino Ahí está Y cuando lo veo Me dice Maravilla Eh locomotora No te voy a cobrar A vos la foto Ah claro Es verdad Tipo de paz Se cobra Así lo conocí En persona A Maravilla Es verdad Que yo tenía una bronca Adentro Porque imaginate El viaje La plata Es terrible Fue para mí En versión de mi vida No te fue Tarrán No Fui a las veces Ahí te conocí En el dramatismo De aquella pelea No es que nos vayamos A quedar en esa noche Hay mucho para hablar Pero Para redondear Digo El dramatismo Lo ponía también Walter Nelson Que sabe de boxeo Y te estaba hablando Como un entrenador Como un amigo Como un amigo Como un amigo Como un amigo Antes que Maravilla Ingrese nuevamente En la gloria Para el boxeo argentino En la categoría Que fue del gran Carlitos El espectador Cuando lo escuchaba Walter Fue todo de Maravilla Martínez No tiene por qué saber Algo está haciendo Maravilla Si Walter Nelson Le dice que salga Claro Claro Se supone que ahí Si uno trababa 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 La ganabas por puntos Buscando con la derecha Martínez Entonces para qué Aparte ganabas Colgado Estabas comodísimo Ya la tenía ganada 12 puntos y medio Sí No prenderse Lo va a buscar Chávez No prenderse Ya lo ve raro Trabaja bien Martínez Con la derecha Lo frenaba Chávez Avanza verticalmente Otra vez Maravilla Tiene que terminar A toda orquesta La pelea Uf Mirá Antes de la tormenta Fue En el último minuto Claro Está faltando Un minuto y medio Último raro Sí 12 A toda orquesta Saltito Dejarse Hasta estaba controlado Lo que es el boxeo Llegaba con la derecha Arriba Con la derecha Y otra derecha Golpea Martínez Que aguantó bien Aguantó bien Llegó bien Chávez Ahora La derecha de Martínez Se va a jugar el pibe Falla con la derecha En el cuerpo a cuerpo Allí tiene que salir Martínez La flecha Atención Con la izquierda Apagani Se le da un infarto Apagani Esto parece increíble Era todo de maravilla Ahí no había Estaba bien Percusión muy rica Ah sí Final tremendo Era todo de maravilla Que se va a prender No se tiene que prender Salida ahí Maravilla Lo va a buscar Chávez Lo tiene que abrazar Martínez a Chávez Lo tiene que abrazar No, 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 no 56 segundos finales Me traje la mano ahora Tranquilo No te jugué Sergio El entrenador Abrazalo Trabalo Va Chávez Va Chávez a buscarlo Se juega la última ficha Se prende Maravilla ahora Con derecha y con izquierda Guapo también ahora Lo da vuelta Maravilla Martínez Miro el reloj 30 segundos No termina más No termina más Qué pelea y qué final de película Parece recuperado Martínez Con derecha y con izquierda arriba Y otra derecha más Se cruzan los dos Izquierda de Martínez Derecha de Chávez Tremendo final tenemos 10 segundos finales Aguanta Maravilla Ya termina Sergio Los dos muertos En una pena tremenda Un final sensacional Va a sonar la campana Señoras y señores Terrible Terrible Uno A veces Mencionamos acá El histórico Round 15 De Bonavena Contra Ali Donde sale a fajarlo En aquella época Terminar de pie Contra Ali Que te decía Te anticipaban En las conferencias de prensa En qué round te tiraba La superioridad era Contra el resto Era Terminar de pie Siendo como era Ringo Un boxeador pura fuerza Y ánimo Y sale a fajarlo En el 15 Que puede ser Cae tres veces Pero por ahí La motivación de Ringo Era diferente Porque la pelea La estaba perdiendo Sergio la estaba ganando Sale a jugarse Es que eso es lo que sucede Cuando ya ve Que está perdiendo Sale a jugarse Pero el tema De los mexicanos Todos los mexicanos Tienen huevo Vos los sentás de culo Se levantan Y vienen por más ¿Es mexicano? Sí Todo A mí me entrenó Milker Bruza ¿Sabía Sergio? Y bueno Bruza imaginate Tuvo 15 campeones del mundo Entonces algo sabía De boxeador Me decía Mira cuando te enfrentes Con una mexicana La mexicana Vos la fajás Y vienen por más Así sea Tiene que tener resto Porque a veces Vienen por más Se tira A matar o morir ¿Serio? ¿Tienen un plus de espíritu? Sí Un poquito cultural También Que no lo tienen tanto En el fútbol ¿Viste? Lo tienen en el boxeo Y le faltan en el fútbol Creo yo Tradiciones Ahora escúchame Pero vos Reconocés Que estabas haciendo Las cosas No ortodoxas Ahí Cuando te retaba Walter Nelson No, no Estaba haciendo Lo correcto ¿Sí? Sí Era un error Hubiese sido Un error garrafal El querer agarrar Por varios motivos El primero Imagínense Yo Me tira No caigo Me tira él Me levanto Empezó a moverme Empezó a escapar Yo tenía la capacidad Tanto los desplazamientos Manejo de tiempo De pierna estabas bien Sí, sí De pierna Entero Estaba bien Digamos Es decir Tenían las herramientas Necesarias Como para poder moverme Termina la pelea Termina el combate Suena la campaña Y yo así ¡Ah! ¿Cómo se fue? Nah Nah Acá también hay huevo Carajo No soy de México ¿Qué te pasa? Vení para acá Pendejo Te voy a enseñar Pero lo primero que dije Yo cuando caí Y elongué Y hice así Dije ¡Uy pendejo! ¿Cómo te voy a dar? Lo primero Claro Uy cómo te voy a dar Vení para acá Entonces yo Lo que hice fue Meterme Dentro de la guardia De él Tratar de meterme Yo lo que necesitaba Era romper Esa distancia Que tenía antes Que era larga Donde él Intentaba buscarme Porque si yo hubiese Querido hacer eso Muy probablemente Él me hubiese agarrado Otra vez Hubiese entrado Las manos Después Había un giro Que tenía yo Que lo hice Durante casi Casi no Durante toda la pelea Que era Que es un giro Cuando yo lo tenía Delante de él Yo giraba Y pegaba de lado Claro Giraba Pero Le quitaba el ángulo Pero no la distancia Entonces cuando él Me entró Con una mano buena Que fue Cuando yo giré Y él sacó una derecha Que se le habrán dejado La oreja Estiradísima Cada vez que él gira A la izquierda Sacá tu derecha No la sacó nunca En el último round La sacó Y cuando la sacó Entró esa derecha Entró que yo giré La quise acompañar La acompañé La mano Pero digo Uff La sentí Sentí la mano Y empecé Dejé de sentir El pie izquierdo En ese momento Y yo estaba Adelante de él Y trataba Con el pie izquierdo Digo No encuentro el suelo Con el pie izquierdo Digo Eso a causa De la conmoción Del golpe en la cabeza Sí, sí, sí Tremendo Sí, sí Cuando uno siente el golpe Viste que de repente Hay algo Se te duerme una mano Se te duerme algo Es tremendo El pie izquierdo Se me durmió Se me durmió Dejé de sentir Y dije Bueno Digo Estoy en problema Houston Estoy en problema Tenemos un problema Mirá todo lo que está pensando En décima de segundo Así pasa en el ring Porque él está hablando Pero no es que se habla A ese ritmo Uno tiene que ser Muy velo mentalmente Una velocidad Supersónica Y estar girando una trompada Qué loco buscar el piso Con el pie izquierdo Y no encontrar Y hay un gesto Que se ve Hay una de las cámaras Que me toma de lejos Y se ve Que yo estoy con el pie derecho Apoyado Y con el pie izquierdo Toco, 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 toco Digo No encuentro el piso Con el pie izquierdo Nunca lo vimos Jamás No, no Hay que ver en la pelea Y claro Pero después otra de las cosas es Con qué autoridad moral Yo puedo pararme Hoy doy charlas De las que llaman motivacionales Que no me gusta decirle a mí Yo no son motivacionales Bueno, motiva Pero yo hablo Y la gente se motiva sola Sí, sí Pero no busco eso Claro Yo busco otra cosa Y pero cuando doy una charla Digo con qué Con qué cara Y con qué autoridad moral Hoy me paro Y le digo a la gente Vos levantate y peleas Te tiran Levantate y poné lo que hay que poner Tirá para Si no lo hubiese hecho Yo en la pelea O sea que vos en esa caída Pensás En una ráfaga de segundo A mí no me sirve Terminar esta pelea Aguantando Un minuto Arrasando Y llevarme el cinturón Para el futuro Para la vida Para la vida Es que yo me Imagínense Cada día me levanto Después Uno cada día se levanta Con sus triunfos Y sus derrotas Y cuando uno se levanta Y cuando estás solo Y cuando te mirás al espejo Vos te encontrás Con las cosas que duelen Cuando te mirás al espejo Más vale que hagas las cosas bien Porque si no te va a doler mucho Y vas a sufrir mucho Y yo tenía en claro Que no iba Digo no No me voy a dar un paso atrás Este pibe no me va a llevar Este pibe A mí no me va a llevar por delante Tenía 12 kilos más que yo Era muy grande físicamente Estaba muy bien Rehidratado Digámosle Digo vale No es razón Para que yo Yo Si él me quiere atropellar Y llevar por delante Y liquidar Me liquidará Me liquidará Y lo hará Pero yo no voy a darle No voy a darle brazo a torcer Ni por un instante Llevándolo a la vida Beto Es lo que acaba de decir Maravilla Porque yo digo que La vida es una pelea Porque si él Hubiese terminado la pelea Abrazándose Es aguantar la vida Y que te golpeen No Él le puso huevo Que es lo que hay que ponerle a la vida Huevo y corazón Y pelear Levantarte y seguir para adelante Eso es la vida El boxeo El ring El ring de la vida Es una pelea Por eso Maravilla demostró Que él también tiene huevo Y que no iba que terminar Abrazándolo Y sosteniendo la pelea Está muy bien Ahora Yo le escuché decir a Maravilla Ojo con el tema de la motivación Porque le dicen No dale Arrancá el lunes Vamos Ponele fuerza Si vos podés ponerle ánimo un lunes Como mucho Él te va a durar hasta el martes Pero tiene que haber disciplina Claro Y compromiso Compromiso En realidad Sin disciplina No hay ánimo que valga Dice Sergi No sirve de nada No hay nada peor Que un inútil motivado O sea Es así Pero para ¿Por qué? ¿Por qué? Motivamos al inútil Y deja de ser inútil No, pero El inútil Es un idiota No, no, está bien Pero dime palabras Pero para ¿Por qué? Yo desaparecé Soy capaz de tirarla con la cabeza No, no Para El tipo se motiva Y veis Se parte la cabeza al medio Claro, claro Se hace la cosa con inteligencia Y con compromiso Yo lo que necesito A veces cuando doy una charla Digo Bueno, gente ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me aplaudan cuando entro ¿No? Y digo Bien Que levante la mano Quien quiere una charla motivacional Quien quiere motivarse Todos levantan la mano El que levantó la mano Se retire inmediatamente de acá Yo quiero gente comprometida Claro Porque realmente Realmente Bueno, Alejandra es un caso aparte Es un caso aparte Es un caso extraordinario Sí, sí ¿Cuánta gente conocemos como Alejandra? Nunca Ninguna Yo no conozco gente en el mundo Conozco un huevo de gente No conozco nunca Nunca jamás Conocí una persona Con este potencial Que es distinto a todo Es distinto a Ale Gracias No, no Que es espectacular De verdad Pero No conocemos gente así Ale se levanta Con ganas de comerse el mundo De verdad Pero nosotros Los humanos normales ¿Cuántas veces? Sí, sí ¿Cuántos días nos levantamos Motivados realmente Al mes Con ganas de querer Comer A la semana Con ganas de querer Comernos el mundo Realmente levantarte Como con un cuete En el orden Y levantar y decir Bueno Vamos, vamos Quiero Tráeme problemas Quiero que yo resuelva ¿Cuántas veces ¿Cuántas veces A la semana? Al mes ¿Una por mes? A ver, a la semana Beto, ¿cuántas veces Te levantas motivado Y cuántas veces no? La verdad, ¿eh? Yo me levanto Más o menos siempre igual Pero de esa motivación De salir y comerte el mundo Es difícil Es difícil ¿Cuántos días? Porque no está en la naturaleza Supongamos que es una vez por mes Son 12 días por año Son 12 días por año 12 días por año Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y sin embargo La vida continúa El mundo sigue girando Todo sigue funcionando Entonces, ¿con qué funciona todo? Con el compromiso Que uno le pone a las cosas Pero si el comprometido Está depresivo No se va a comprometer Va a poner excusa Que no Yo creo que Lo que yo le digo A la gente La depresión es otra cosa Lo veo como desmotivación Pero te levantás sin motivación Sí, está buenísimo Porque el compromiso Es lo que te hace Ser campeón del mundo Tal cual Si no, no hay manera El compromiso son 10 años de seguido Saber que Saber que tenés que hacerlo ¿Y yo cuántas veces Tengo nada de entrenar? Bueno, yo también Soy un bicho medio raro Tengo ganas siempre De entrenar Tengo ganas de que me gusta Siempre Pero Hay veces que el cuerpo duele Como su puta madre Hay veces que te duele Absolutamente Te duele respirar A mí me dolía respirar O sea, no quería respirar Porque me dolía el pecho O sea, dolía todo Y digo, bueno Y me quedan 25 minutos de descanso Y en 25 minutos Tengo que estar levantado Ya vestido Para ir a entrenar de vuelta Y lo hacía Al minuto 22 Me levantaba Y en 3 minutos Ya estaba saliendo de casa Eso es disciplina Eso es porque estás motivado Eso es porque estás motivado Compromiso Y también la motivación A ver, yo te voy a motivar, Sergio ¿Quieren que lo motive, Sergio? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí Más fuerte Luego ustedes Qué alegría tiene Bueno, ahí está ¿Querés que lo motive? Yo lo motivo Bueno Tengo, Sergio, para vos Una pelea Dale Que es lo que a vos te encanta Te gusta No te voy a ofrecer otra cosa Te voy a dar 100 palos verdes Ajá 100 palos verdes 100 millones de dólares No de No te voy a dar 100 millones de pesos Libre de impuestos 100 millones de impuestos ¿Cuánto es el impuesto? ¿Cuánto te cobran? Un montón 40% ¿En serio? No, libre de impuestos Bien Limpio 100 palos verdes Y bueno Te tenés que preparar En tu categoría No, te voy a dar Una categoría más 76 kilos Ahí está 76 kilos Y vas a pelear Contra 100 millones de dólares Contra Canelo ¿Te animás? Ya mismo ¡Por supuesto! Claro ¿Viste? Me lo dudó Sí Pero una cosa Yo te digo ya ahora Yo te digo ahora ya Ahora Ahora Cuando mi cuerpo Me empieza a doler La motivación Como que se te empieza A ir un poquito Mirá los billetes verdes Yo estoy de acuerdo No, no Estoy de acuerdo con Sergio Que con la motivación No alcanzas Y después Vos no le pones El compromiso De fortalecer el cuerpo De estar bien De oxígeno De tener las piernas Y ahí necesitas disciplina La motivación Sí Pero va acompañado A ver Yo me disciplino En venir a laburar Pero vengo para la mierda Pero si a mí me encanta Lo que hago Estoy motivada Esto es mucho mejor Si yo a él le digo Vas a boxear Que es lo que amás Amaste toda la vida Y un gran campeón Fuiste el campeón Los campeones son para siempre Pero si yo te voy a decir Te digo Te doy 100 millones de dólares Que vos sabés que es Una gran motivación ¿Quién no quiere 100 palos verdes? Vos también peleas con Tyson Si en palos verdes no Vos también Te pongo a Tyson ¿Peleas o peleas? Sí, sí Pero hay otra cuestión Me parece Esa es una motivación Para nosotros me parece Que lo vemos de afuera Es más importante Escuchar Sí Las distintas opciones Vos sos alguien Que te llevas todo por delante Pero por ahí le está diciendo Que bueno Para la motivación Que en algún momento Empieza a decrecer Sí Porque te aparecen otras cuestiones Sí Para él es más importante El compromiso Es que esa es la clave No es levantarte Ah, como si Como un inútil Yo lo llamo pelotudo Yo lo llamo pelotuda Pero hace falta La motivación Para dar el primer paso Es que si no tenés motivación No Yo no puedo tener compromiso Solamente El compromiso Estoy casada Con un tipo Que no lo soporto Hace 30 años No lo aguanto Ni le aliento a perro Bueno, bueno Estoy casada Tengo el compromiso Pero no lo quiero No estoy motivada Y no se me va a levantar Bueno, no sé A mí no Al hombre Tengo que traerlo ¿Dónde está? Acá en Palermo Están las grúas Para levantarlo Bueno Entendés Entonces tenés que estar Motivada con amor El amor es la motivación Beto El amor a la vida El decir Nos vamos Estamos de paso ¡Hacelo ahora! Levantate ya Empezar el gimnasio Cuidate Esa es la motivación mía Claro Pero vos sos un bicho Rarísimo Ale Pero no se olviden Que Alejandra Sergio Yo Los chicos y chicas Que están acá en la mesa Nosotros nos dedicamos A algo que nos gusta Perfecto Alejandra Perfecto Lo cual sea la motivación Está implícita Porque vos te levantás Y decís Qué bendición Haber elegido esto Y puedo ganarme la vida Con esto Exacto El 95% de la gente Que nos está escuchando Va a un laburo Que no eligió Que no le gusta Un sueldo que no merece Un sueldo que no se banca Ajá Por lo cual necesita Otro tipo de Conformación Cuando se levanta a la mañana Para ver Si quiere cambiar la vida Por ahí Necesita Motivación Y después disciplina Para ver cómo cambia de vida Y dejar de llevar una vida Que no le gusta Bueno entonces El grueso de la gente Lo que yo digo todos los días Beto querido Con todo el respeto al mundo Dejá de ser pelotudo Cambia de laburo Busca otro laburo Hacé lo que te gusta No podés vivir esclavo Toda la vida Vas a vivir sufriendo Toda la vida Vas a estar con la pareja Que no querés toda la vida Vas a dejar que te maltrate Y toqués fe Y agachar la cabeza Toda la vida Pero no es casualidad No es casualidad Que así se mueva el mundo La gente tiene Una vida que no le gusta Con una familia A la que no quiere Con una esposa O un marido Con la que no se sienten a gusto Y estoy hablando Cuando digo A mí no me gusta decir la gente Pero en este caso digo sí Porque es la gran mayoría Sí No porque Lo que prefiero decir es Hay gente Hay mucha gente ¿Qué le decís? Salí de ahí Maravilla Salí de ahí Maravilla Claro Claro Es que uno Puede elegir Beto A ver Yo nací en la pobreza Pero miseria Directamente Si yo me hubiera quedado Es la vida que me tocó Soy pobre El marido que me tocó Me reventaba palos Y bueno Es lo que me tocó No puedo estudiar Porque en la universidad Me quedaba 100 kilómetros No tenía ni para el colectivo Me hubiera quedado Con lo que me tocó Porque me tocó Pero yo dije No Voy a soñar Quiero estudiar Quiero comer ¿Cuánta gente Conocen así? Claro Pero por eso Hacemos las charlas motivacionales Para contagiar De ese sueño Porque el flaco Que ha jugado al fútbol Se habla en el fútbol Del pánico escénico Valdano habló de eso Del cagazo que te da a veces Antes de arrancar un partido Sobre todo Un partido muy importante Clave que sabe Que queda en la historia O a veces mismo durante Que no arrancaste Con ese miedo escénico De entrada Pero si te puede suceder Te puede suceder adentro Vos tenés Te hicieron un gol No, una mala decisión Dos malas decisiones Tres malas decisiones Pase, llamalo Y ya empezás a escuchar Ese pequeño murmullo Y llega un momento De decir No quiero que pase La pelota cerca No la quiero cerca Y eso sucede muchas veces Cuando el compañero También reconoce Esa situación Que nos puede pasar A cualquiera En esto Toca y dámela Toca y dámela Empieza a agarrar Confianza de vuelta El mismo compañero A veces te vuelve a rescatar Lo importante Del trabajo en equipo Acá Volvemos a la frase De Maradona Del banquito De Bonavena Te sacan el banquito Y estás solito Hay a veces Un momento de cagazo El pánico escénico Existe también En el boxeo Sí, sí, por supuesto Hay gente Yo he visto boxadores Que tiemblan Antes de entrar Al combate Antes de entrar Los tocas Y están temblando ¿Qué pasó acá? A mí por suerte No me pasó nunca No me pasó jamás No me pasó nunca Nunca Porque siempre supe Las herramientas Que tengo Para poder Llevar a cabo Las ideas Que tengo en el ring Aparte también Hay una cosa Importantísima Para mí El concepto Que yo tengo De boxeo Es Entro al ring Y digo Voy a desafiar A mi rival A ver si me puede pegar Te apuesto a que Este tipo No me pega Y ese era el desafío No es Voy a golpear A mi rival Porque si yo Me pongo esa carga Encima De voy a golpear A mi rival Hay una barrera De miedo De tensión Y de ¿Cómo decirlo? De algo que tenés Que tenés que romper Que tenés que atravesar De nervios Sí, el miedo también Porque vos le pego Pero viene la contra Porque el mayor peligro ¿Cuándo se corre? Cuando uno va a golpear Exacto Como en el fútbol ¿Cuándo es? Cuando el mayor peligro Corres y cuando atacás Y atacás Contragolpe Lo mismo Contragolpe En el boxeo El contragolpe es mortal Entonces Pero yo claro Yo me quito A mi rival No voy a golpearlo Sé que voy a golpearlo Ya porque El boxeo Está implícito En el ser humano Porque es una cuestión Ancestral Los cavernícolas Golpeaban Los bebés Saben golpear Ya sabemos golpear Yo sé que Me voy a dar vuelta Aunque sea Le voy a meter un codazo Una pata voladora Aunque sea a mi rival Ya sé que voy a golpearlo Pero si mi Si mi predisposición Está enfocada En la defensa Es el desafío De él Que él viene Con la tensión Y ese nerviosismo De tener que romper Esa barrera Para tratar de golpearme Y yo dejarlo Expuesto a él Para poder Contragolpearlo O irme Invertís esa carga A vos Exacto Yo le he hecho Toda la culpa Le he hecho toda la carga A él Perdón Vení Que si yo sé Que si voy La puedo pasar mal También por una cuestión De estilo tuyo Lógicamente Sí pero el estilo Porque está pensado Yo tengo ese estilo Pero todo pensado No hay nada improvisado Incluso la guardia baja No hay nada improvisado Mucha gente llamando Vamos a escuchar Algún mensaje Hola Betito Maravilla Locomotora Equipazo ¿Cómo andan? Bueno Maravilla Yo te tengo que agradecer Porque esa pelea Fue uno de los pocos Y últimos momentos Que compartí con mi viejo Sentados en una televisión Viendo peleas Dado que mi viejo Me había enseñado A escuchar por la radio Las peleas En los 80 Gracias Maravilla En el ámbito del deporte Está siempre la cosa emocional Pasa mucho con Diego Pasó mucho con Diego De que te lleva Aquel gol a los ingleses O la única vez Que abrazaste a tu viejo Que tu viejo Te dispensó un abrazo Porque era un tarno duro O un tipo rústico De provincia Y no se lo olvida más Al gol de Diego Viene acompañado eso ¿Y cuánta gente Le pasará con esa pelea? O alguna otra pelea A ver Todo deporte De alto rendimiento Deja secuelas En el físico Y a veces De por vida Mirálo al flaco Pobre Está vencido Sí ¿Qué secuelas Tiene locomotora? ¿Qué secuelas Tiene maravilla Del boxeo? Física Me imagino Se refiere más A lo físico Mental también En el boxeo En el boxeo Hay muchas secuelas mentales Muchas secuelas Lógico Porque los golpes Entran Pero Como diría Brusa Entran Pero no salen Y A veces no se tiene en cuenta Eso En pos del espectáculo En pos del triunfo En pos de Sobre todo Yo le puedo adjudicar eso A una carencia De conocimientos Hay mucha Hay Mucha ignorancia Hay mucha precariedad Mental En el boxeo Y Se siguen entrenando Con los mismos métodos Que lo hacía El Toro de las Pampas Allá por 1923 O que lo hacía Gatica En 1950 Y algo Y claro Los tiempos cambian Absolutamente Todo evoluciona Pero a veces la enseñanza En el boxeo A veces no Mucho Mucho En la enseñanza En el boxeo Se quedó Atrasado No puede ver una pelea Y decir No puedo creer Cómo se deja Pegar a este pibe Cómo nos gira Cómo nos acompaña La piña Y sobre todo Cómo carece De planteos tácticos Y estratégicos Esto es todo Táctica y estrategia Yo Obviamente Tengo Tengo 97 puntos En este ojo Tengo 39 puntos En este ojo Cerca de 200 puntos En la parte interna De mi boca Los dientes rotos acá Los dientes rotos abajo La mandíbula rota Lógico Yo pagué un precio ¿También la mandíbula rota? Sí De la izquierda Se la tengo destruida Y la derecha luxada Entonces Como un caballo De ajedrez Así cortado ¿Pero en diferentes peleas? En una En dos En dos Dos peleas Esas son las secuelas Que te quedaron físicas Digamos Todo arriba Después las rodillas Las manos Las manos tengo Muy lastimadas ¿Tenés alguna fractura La mano? La mano Ay mirá 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 Un dedo más corto Mirá Beto Es el dedo más corto ¿A dónde está el dedo más corto? Suena mal Pero me metieron al dedo Este dedo lo tuvieron que meter O sea fatal Pero para Para adentro Para que funcione El dedo mayor Y el nudillo falta Sí Le falta un nudillo Sí, sí, sí Yo dejé de poder golpear Se lo llevó Chávez el nudillo ese No, no Ojalá No hubiese sido Chávez Esto se me rompió en el año 96 Y en el año 2000 Me operaron El 23 de agosto del 2000 Me operaron Y cuando me operaron ya Como me habían puesto La culpa fue mía Un médico me puso algo Que me calmó Y dije, bueno, repítalo Me lo puso dos veces Y era corticoides El corticoides se comió el calcio Y perdió el hueso Perdió el hueso casi El nudillo falta No hay nudillo Entonces yo desde el año 99 O 2000 No pude golpear nunca más O 96 No pude golpear nunca más Con potencia Con la izquierda Se pega con eso No es la ventaja de Disney Claro, siendo zurdo La parte fue Pero ojo No hay mal que por bien no venga Porque es como un martillo también No hubiese aprendido a boxear Yo estuve nueve meses Con la mano inmóvil Colgada acá Con un yeso Le pusieron el yeso Duró una barbaridad de tiempo Y la mano colgada No podía moverla Entonces entrené un año Un año Con depresión Y todo eso Y tenía 24 25 años Esto me ha pasado A los 25 Un año entero En el fondo de mi casa En el patio de casa A mi padre Le dije Si me colgaba Una bolsa de boxeo La colgó Y entrené Todos los días Con la mano derecha Todos los días Es de lunes a lunes Sin excepción Pero Yo decía Vuelvo a boxear Y el médico me decía No vas a poder Yo me decía Flaco Te quiero un montón Me decía Pero Tratá de poder escribir Yo dejé de escribir Con mi mano izquierda Durante mucho tiempo No podía usarla para nada Porque no podía usarla O sea Creo que se ve Está destruida La mano está destruida Entonces Después de haber atravesado eso Claro ¿Qué pasó? Me vi forzado A aprender cosas nuevas Y dije Qué bendición Haber perdido Porque De De 41 combates Que tenía de amateur Gané 28 por knockout Es mucho Es un porcentaje alto En amateur Porque los guantes son grandes No pegas lo mismo 28 knockout Era mucho No es normal Claro Yo pegaba Entonces ¿Qué pasaba? Yo salía al ring Salía Metía Derecha Izquierda Uno o dos Y cuando repetía dos o tres veces Los rivales caían Pero ¿Qué pasaba? Me olvidaba aprender Es como No sé cómo explicar Es como el futbolista Que le pega fuerte a la pelota Y la mete en el ángulo Después no quiere aprender a pisarla No quiere aprender a A pivotear A jugar Bueno Es lo mismo A mí me pasó Esa desgracia De la que yo pude sacar Algo súper positivo Que fue el aprendizaje Que tengo Y sobre todo La claridad mental Y los conceptos Con respecto A lo táctico Y estratégico Aprendí a manejar Táctica Y estrategia Entonces Aprendí a manejarla En mí Y la pude implementar Implementar después Para mi vida Etcétera Etcétera Pero en el boxeo Me salvó El haberme Haber perdido Mi arma principal Yo nunca más pude Golpear duro Tengo knockouts Tengo knockouts A Paul William Casi Paul William Todavía le están contando Con esa mano rota Con esa mano rota Sí Pero claro Pero yo tuve que aprender A boxear de vuelta A aprender a golpear De vuelta con la izquierda Doble mérito Sergio El que te escucha Escucha una templanza Escucha un hombre centrado Un hombre Y uno por lo general Está acostumbrado A ver que el boxeador Termina su carrera Y ya está Arranca con los excesos Con todo Con el alcohol Con la comida Y esa templanza Te veo ahora Podría subirte a un ring Hoy a la noche Eso se entrena Se estudia Esa templanza De donde viene Esa educación Esto que hablás vos De la disciplina Del compromiso Lo trajiste Viene de casa O lo fuiste construyendo A través de estos años Siempre fui raro Siempre fui un pibe muy raro De pibe quiero decir No soy un pibe ahora Soy un hombre casi de 50 años Pero ya de pibe Era un pibe Muy raro Y tenía esta forma de ser Que es como soy ahora Tranquilito y todo Tenía muchos más miedos Muchos más miedos Mucha más cantidad de miedos Miedo a todo Le tenía Y el boxeo Ayudó Me ayudó A fortalecer Y a Consolidar esa templanza Vale Yo soy así Tranquilo Yo me acepté Porque realmente Me boludaba mucho El bullying Y esas cosas Me hacían a mí Por como soy Siempre fui educado Y buena persona Siempre fui tranquilo Siempre fue así Pero antes yo estaba inseguro Por ser así Me boludaban mucho Porque yo salí de la villa Salí de una villa En la que me boludaban En todos lados Me cagaban a cachetazos En todos lados Y yo decía Bueno debe ser que estoy equivocado Y siempre estuve convencido De que así tenía que ser Yo Así vos soy yo Claro Hoy en día Que ya tengo casi 50 años Y gracias a La manera de ser Pude lograr lo que logré Dije Estaba acertado Estaba acertado Por eso es que uno elige Venimos todos del mismo lugar Lamentablemente en el boxeo Pero uno elige Estudiar Ser buena persona O Desviarse Alcohol Alcohol Y es tremendo Perdona que te interrumpa Y es tremendo Porque a veces decimos Que lástima Y este salió Y no Mirá Nunca fuiste en cuna de oro No naciste en cuna de oro Es que si naciste en cuna de oro No podés ser boxeador Exactamente No podés boxear No podés No se puede No, ninguno No hay Es que no hay abogados, médicos Un poco de bronca Tiene que tener Hay ciertas carencias Que uno tiene que padecer Pero no bronca No, no, no Pero carencias Y sobre todo Las carencias Son afectivas Es cuando hay una carencia afectiva En algún momento hubo algo que Hubo algo acá que dentro del pecho se rompió Y eso forma y forja al boxeador Tiene que haber una carencia A base de carencias Bueno Se crea un boxeador, ¿no? ¿Es así? Totalmente, totalmente Bueno, Monzón decía que peleaba por el hambre Vos, vos Que ahí dijiste bueno Como que te pegó personalmente Eh... No, le dije bueno a esta que me está diciendo que... A una chica que me está hablando No, este... ¿Qué estoy diciendo Beto? Estoy diciendo que... Bueno, vos contaste de las adversidades que te tocaron en la vida Es que uno pelea por la falta Por la falta Es por eso Yo soñaba con que algún día iba a tener Se me dio el boxeo porque no tenía otra cosa Pero... Eh... Uno pelea por la falta Y por los sueños Porque yo quiero tener Yo quiero ser Yo quiero el cinturón Yo pele... ¿Entendés? Ahora, ponele Chávez, ¿no? Hijo de un boxeador reconocido Que uno quiere pensar Con mucha plata Que por ahí al pibe Como pibe No le debe haber faltado mucho No, no, para nada Carencia no ha tenido Pero ¿a dónde llegó Chávez? Él lo tuvo súper difícil Bueno, pero ¿a dónde llegó? ¿Fue campeón? No, él no va a ser campeón Nunca con el padre Yo le quité el campeón Yo le quité Pero claro Le acomodaron todo Para que él pudiese ser campeón Exacto No lo vas a comparar nunca con el padre Nunca No, no, no Pero el padre tuvo unas carencias Que el hijo no Bueno Claro Ahí está la diferencia Ahí está la diferencia Ojo Chávez Jr. lo tuvo Súper difícil No, era un gran boxeador Fue un gran boxeador Pero no, pero lo tuvo difícil Porque no tuvo las carencias necesarias Claro Las necesarias Al no tener Ojo, le faltó el padre En algunos momentos Y por eso Por eso le queda ese resquicio De boxeador A Jr. Pero Porque sin el padre En realidad es el papá En realidad es Cuando algo nos falta De nuestro papá Y eso que yo a mi viejo Lo adoro Es un crack Mi viejo es lo más grande que hay Pero en algún momento de la vida La cagó Le faltó En algún momento El tipo Y yo lo reconozco Haciendo terapia Lo reconocí Y es Yo tenía 10 años de edad Me acuerdo Tenía 10 años de edad Y trabajaba Mi padre En el fondo de casa Tiene un taller Una cosa de metalúrgica O sea Hacía cosas con Con derreria ¿No? Y en un momento Tenía que mover una mesa Grande como esta Un poco más chica Pero más pesada Es una cosa Pesadota Que se llama banco de trabajo Y dice mi padre A ver un chico fuerte Que me ayuda a mover la mesa Dijo mi viejo Y yo Boludo Yo me acerqué Flaquito era Pesaba 20 kilos Me apoyo Apoyo mis manos Y estoy como Tomando carrera A punto de empujar la mesa Y mi viejo me mira Y me dice No, cabezón Salí, salí Boludo Vení, negro Vení Y lo llamó a mi hermano Vení, negro Ayúdame vos Dijo Yo di un paso atrás Di un paso atrás En ese momento Nació el boxeador Mira Ese fue el instante Donde yo nací Como boxeador Fue genial Porque después De mucho tiempo Lo reconocí Y me Lo charlaste con tu viejo Se lo puede decir Me pedía disculpas Digo, ¿qué disculpas? Gracias Claro No, disculpame Yo no fue mi intención Me dijo Digo, gracias Soy campeón del mundo ahora Gracias a eso Yo fui campeón del mundo Pero sabés lo que es eso Cuando di el paso atrás Ahora te vas a enterar De lo que soy capaz De hacer yo Sabés que si yo Si yo fuera psicólogo Que no soy Recién dijiste La repetiste dos veces La misma frase Di el paso atrás ¿No? Tuvo que ver O no Con tu forma de pelear Después En el comienzo de la charla Dijiste que vos Esperabas que el otro Exponga Que el otro se equivoque Y vos Dabas ese paso atrás Esperándolo Totalmente Sí, sí Porque mi estilo de boxeo Es mucho Como es la persona Hace falta Para mí hace falta Inteligencia para boxear No se puede pelear Sin inteligencia O sea, para todo Rocky hay uno solo Y están las películas Sí, es película Es ficción Hombre, existió el Rocky Nuestro argentino El invicto Rocky Marciano El nuestro El nuestro El argentino ¿Argentino? ¿Rocky Jiménez? No, no Rocky Jiménez Marciano no es argentino No, no, no No en argentino El Rocky El Rocky real Digo, del boxeo Sí, bueno Tampoco llegó tan lejos Sí, está vivo creo todavía Y está reclamando los derechos De la película Creo que algunos No sope le dijeron Pero tampoco Es su historia Ale Sí, sí La verdad Sí, sí Ahora, escuchame una cosa Yo sabía que Rocky se inspiró La historia de Rocky Perdón, que interrumpa su mundo Está inspirada en un boxeador inglés Un boxeador No era inglés Chap Webner Sí, sí Tiene un barcito Que yo sepa Por lo menos hasta hace poco Tiene un barcito Que van todos los días Che, contame tu historia Uy, qué bueno Está de otro lado Por la prata Por la prata Pero estuvo peleando años Para que Stallone Le reconozca a un sope Por usarle la historia ¿Estás haciendo terapia? No, no, no Hice terapia un año Y un par de meses Pero esta cosa Que de muchos tipos A los 50 Le da un poquito de vértigo Oye, pero yo hace Anteayer tenía 30 y pico ¿Cómo te lo hace? ¿Te pega un poquito? Se ve el final del camino ¿No? Adelante Y empieza a ver Claro Qué cagazo eso Pero qué poco que me falta Para los 50 ¿Cómo estoy tan cerca? Anteayer tenía 20 y pico ¿Te da un poquito eso? No, la verdad Que trato de no pensar Ok Pero sí que soy consciente Trato de no pensarlo Pero Ay, perdón Los aires condicionados Me están matando Es súper difícil Pensar en eso ¿No? Porque yo Miro atrás Y es caso Yo era campeón del mundo Y miro 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 un poco Pero un poquito más atrás No mucho más atrás Un poquito así Y veo cuando no era boxeador Veo cuando todavía No había debutado Cuando estaba Por correr esa mesa Cuando iba a correr esa mesa Digo Yo me acuerdo Como si fuese ayer Y sí, es increíble macho Sí, sí Pero no me da miedo Hubo un tipo Al que le pegaste La mayor cantidad de trompadas En una pelea Un ucraniano Sin Siriuco Esos tipos que los tirás Y se levantan Y se vuelven Ucraniano ¿Te acordás de esa pelea? Sí, 11 de marzo 11 de marzo Del Del 2011 Sí, sí 12 de marzo 12 de marzo del 2011 Un año antes De la pelea con Chávez Sí, exacto Y sí Fue un combate Ahí en Connecticut Un combatazo Creo que fue mi mejor performance Porque fue el combate Más difícil que tuve A nivel mental Un tipo que tenía una lectura Era campeón del mundo Desde hace 6 años Y tenía una Una lectura del combate Tenía un tipo que Le podía pegar una mano Yo buena Así Paz Entraba Listo Y yo ya sabía Que esa mano No la podía repetir Mirá Era inteligentísimo Qué barba Sí, muy inteligente Y estuve Gané Cayó 5 veces En toda la pelea 5 veces Cayó en el cuarto round En el quinto round Cayó una vez Una vez Y después en el octavo asalto Cayó 3 veces Y pararon la pelea Pero fue la más difícil de todas O sea Unicinaba cayó 5 veces Ganaste No, no, no Su puta Perdón La madre que lo parió Tremendo Claro, aparte Se cae y se levanta Y se le va a decir Este es Robocop ¿Cómo se puede levantar tantas veces? Más inteligente Más fuerte A mí me pasó con Jackie Nava Que tres veces cayó Y se levantó una vez La segunda que se levanta Yo digo Pero no ¿Cómo puede ser que se levante? Quédate ahí La puta Quédate ahí La puta Quédate ahí Podemos parar dos minutos Así se pone el día Javier Hay un montón de mensajes Y le robamos 20 minutos más A Maravilla Y a Ale Que también se juntaron acá Dos potencias Están saludando Dale Maravilla querido Bueno Te cuento Única vez que mi viejo salió Del país Fuimos a verte No, no sabés lo que fue O sea Mi viejo es cero fútbol Yo cien por ciento fútbol O sea Nunca tuve un abrazo Nunca tuve nada De deportes Y de la vida Y estábamos ahí Y de repente Igual los argentinos se comieron Sí, ¿no? Sí, porque claro Como el combate en sí En un porcentaje mayor Estuve dominando muchísimo Muy superior a Chávez Entonces los mexicanos estaban como angustiados Por una tristeza tenían Pobre Pero en el último rojo Les duele especialmente el fútbol Para los mexicanos Con Argentina Y en general Los pocos que consiguen Con todos los futboleros que son Es un karma que tienen Uno hasta le da un poco de compasión Porque Creo que lo que le falta es tiempo Creo que le falta es tiempo Nada más Es cuestión de tiempo Va a ser que quieren todos ya Vivimos en un mundo Que estamos como muy apurados Por conseguir todo Un libro que en 15 minutos Me enseña a ser millonario Que otra cosa que No sé Dame la palabra mágica Que rápido me dé la solución No, no, no Las cosas necesitan Su tiempo Las dietas Ya me ya Ya me ya Claro Ya me ya Pero en ese sentido Les falta tiempo Y necesitan primero Hay una cosa que En Argentina Se vive el fútbol De una manera Totalmente distinta A la de México Tenemos muchos más años Muchísimos más años Como futbolistas Nosotros Que ellos Porque ellos Se centraron Más en el boxeo Por eso tienen Ciento y pico O doscientos y pico De campeones Ellos Nosotros no podemos Ni empezar al lado de ellos No tenemos ni para empezar Le pelea el boxeo El puesto número uno En deporte popular En México Sí, exacto Sí, sí El boxeo le pelea Ahí No, allá hay boxeo Y no sé si el boxeo Va por delante Para mí tienen que nacer De nuevo los mexicanos Nosotros somos Esperate con una mexicana ¿Cómo? Mexicana Venía con un montón de mexicanos A todas las mexicanas La se entre de Ojetes De hecho A todas A todas Hubo colombianas que no Panameñas que no Pero mexicanas ¿Sabes por qué? Porque venían Y ahí Tomá Acá te doy El triunfo más importante De la historia femenino Lo tiene Alejandra Contra Yakinava Yakinava es una Iba a decir Iba a decir Una palabrota Es una leyenda Es una espectacular leyenda En México No solo en México En el mundo Nada Ya le acabó Perdóname Que me acuerdo ahora La noche que ganás Después del hallazgo terrible A nivel personal Infidelidad A mí me gorrearon Encontré a mi marido En la cama con Con otra Con una Persona muy íntima De la familia La verdad que era todo Un cuadro Insoportable Una hermana Y a los 14 días A los 14 días Había que ir a pelear Bueno ¿Cómo se afronta eso? Y bueno Ahí está Tenés que separar Porque yo quería ser campeona Y no podía robarme Mi sueño Yo entiendo que hay que separar Por supuesto que hay que separar Pero ¿Cómo? ¿Cómo? Entrenando En vez de llorar Refugiándote en otra cosa ¿Qué es lo que le digo a la gente? Si estás mal Entrenada Si te duele No sé Te duele el corazón Por una angustia Entrenada Si tenés bronca Ir a entrenada Eso es lo que hice yo ¿Sabés lo que hacía Para no llorar? Para no llorar a la noche Porque cuando estás a la noche solo Con vos mismo Decís ¿Por qué? ¿Por qué me gorrió? ¿Qué pasó? Bueno Corría el colchón Porque no tenía cama Tenía colchón En el piso Flexiona de brazos Saltaba la soga Tiraba piñas Y abdominales Y cuando no daba más Pero no daba más De fuerza Ni para levantar un dedo Me bañaba Y me acostaba Y me dormía O sea que hacía Otro entrenamiento extra Sin darme cuenta De la bronca que tenía Y bueno En el momento De que subí al ring Que te va a cortar los cuernos Te matan a piñas No, no, claro Eso es lo que tiene El boxeo Te hace estar en el Aquí y ahora ¿Qué hice después Que gané? Dije Quiero un novio Porque estoy sola Camil Está en YouTube Sergio en ese sentido Ha sido De muy buena cintura Con la pareja Con el tema familia Viene esquivándole Y mantiene la cintura Hasta hoy Sí, sí, sí Siempre lo tengo claro Pero no te quedo Con la asignatura Bueno, yo una familia Hijo Nada Recuerdo que De los primeros Tortazos monumentales Que me comí Mi madre Fue por haber dicho Con cuatro años de edad No voy a tener hijos Ah Pero ¿Por qué? Una marimba Y porque Mi madre tiene catorce hermanos Quince Para ella Para ella la concepción De la vida Es otra cosa Ella viene A la ¿A qué veniste? ¿Por qué le preguntaste Beto? ¿Por qué no quiere tener hijos? ¿Por qué la madre le dijo así? No, no, no Hablamos ¿Qué pregunta le hiciste? ¿Por qué se le ocurrió De chiquito Esta cosa de la negación De familia No, hijo Yo ni loco No, no me pregunten por qué Ah, ok O si quieren pregúntenme por qué Pues no voy a hacer Me respuesta Yo te respondo Siempre estuve en claro Que no quería Porque no todos nacemos Para tener hijos Hay algunos que no quieren tener perros Hay algunos que no quieren tener gatos Hay algunos que no quieren tener hijos Te felicito, maravilla ¿A vos te gustaría subir a un ritmo Y cagarte a palos? No, ni pedo Bueno, a mí no me gustaría tener hijos Claro Esa es una decisión No, no, no No es que uno tenga que andar Dando explicaciones Porque no tengo En todo caso Maravilla No, no, lo tengo resuelto Absolutamente No es que tengo algo pendiente Porque algunos no los tuvo Pero dicen A mí me hubiera gustado No es el caso de Sergio No, no, yo la verdad que no Siempre lo tuve en claro ¿Te ha pasado? Supongo que sí Siempre hay un loquito O un borrachín Que te quiere pelear Escuchame vos Maravilla ¿Quién son? Y el hombre ya por sí El hombre a veces El hombre es Yo a un oso le planto Yo me le planto Yo a un oso Que mide 4 metros 20 Cuando se levanta Y el hombre Y si me ven a mí Que yo tengo cara de boludo Tengo anteojito De verdad Tengo cara de boludo De verdad Tengo cara de boludo Anteojito Hola Digo Hola, ¿qué tal? Buenos días ¿Cómo estás? A mí me dijeron A mí me dijeron En la cara En un semáforo Acá en la 9 de julio Y corriente Justo ahí en la esquina Yo llego Tranquilo Con mis manos En los bolsillos Y había un montón De gente delante Uno se da vuelta Y me dice Uy, mirá El campeón Y me miré Empezó a mirar De arriba a abajo Ya empezamos Y me dijo así Yo a vos te meto Con la mano abierta Te desarmo ¿No? Me dijo Yo no lo intentaría En tu lugar Le digo Pero bueno No, pero si yo Yo te pego Una buena mano Y el tipo Se estaba plantando El semáforo Ya se iba a poner Verde para nosotros Y yo digo Qué conversación rara Estamos teniendo Le digo A mí la gente Me suele pedir fotos Se da vuelta Una mamá Con la hija Adelante Que estaba delante mío Y lo empezaron A putear al tipo Y el tipo Muchacho Quería Me dice No, no Yo te veo Y dice Mirá lo que sos Tampoco sos tan grande Y yo no soy muy grande Soy esto No más que ven O sea Soy esto Después cuando subo al ring Me transformo en otra persona Loco Soy lo que debo ser Pero acá abajo Con qué Digo Pero si yo ya gano Arriba al ring Ya peleo Ya tengo Quiero pegarle algo Tengo una bolsa Para pegarle O hago sombra Y me pego a mí mismo Enfrente al espejo Tampoco es tan fácil Porque viste A veces decimos que El hombre actual Del de Cromañón Evolucionó 0,0005 Digamos Muy poco Somos muy parecidos Por lo cual te sale Por ahí El hombre de las cavernas ¿Qué te pasa? Soy calentón al volante Ah Soy calentón al volante Me caliento mucho Con la gente Que no mira los espejos Ah, perfecto Y después hay gente Encerrarlo Pero me desafía Un día se bajó uno De una moto Bájate Cagón Me dijo Me bajé el vidrio Y me empezó a reír Disculpame No te quise hacer eso Me tiraste la moto encima Después cuando te ven Claro No, no, no Pero al principio Se venía ¿Qué pediste el mito De la mano Prohibida? No sé si prohibida Pero digo penada Penada Yo siempre hablo de eso La gente No, vos tenés la mano prohibida No, no Yo te puedo arrancar la cabeza Exacto Y me van a penalizar La mano mía está penalizada No prohibida Yo una vez tuve un problema Te tengo que atacar Te saco los ojos Había un colega Viste Que nos llevábamos muy mal ¿Cómo se llama? No, ni lo ¡Pero decilo! Nos dejá con las piñas Y entonces dijo Viste, no ¿Quién es? Pero te juro que no No es lo más común Pero le digo Yo lo quería buscar Y le pregunto a un abogado Viste Digo ¿Qué vale una ñapi? ¡Esa! Y me dice Pero me acuerdo Me dice Si podés Con la mano abierta Cambia un montón La imputación Mirá Que de hecho Fue un cachetazo ¿Se lo diste? Que en un punto También tiene su El cachetazo Tiene una cosa Más vergonzosa Más broma La forma de reparar Era esa De vos Hubo una demanda Que después quedó en la nada ¿Se la diste así O al revés? No, no, no Abierto Con la palma, digamos Me acordé Lo del abogado Que cambia mucho Digo Este Te frenás Te frenás Porque en el momento Lo pensás Vos no podés pegar fácilmente Pero de discoteca De patovica De boliche Como ocho años Y ahí había cada Cachengue Se armaba Pero ahí podías Pegar un trozo Poder no podía Poder no podía Ah, claro Como seguridad tampoco No Lo que pasa es que Por ahí era tan rápido Que no se veía Ah De repente Había uno que estaba en el suelo Y yo estaba tan tranquilo Así ¿Qué pasó? Se desmayó Sí, sí, sí Pero a veces tenía A veces tenía unos problemas grandes Algunos salió con navaja Otros rompió una botella Y venían Venían cargándome con una botella Uno salió con un cuchillo De estos gigantes Para cortar pan Sí Es un cuchillo Un 31 de diciembre Del año 2006 La madre Le metí una mano Que todavía le están contando Pero claro Es decir Tenía un arma Tenía un arma No, digo Le saco la cabeza del cuerpo O sea, se paro Y lo hice Hay una cosa que se trae Independientemente Del entrenamiento De la disciplina De que tengas Un entrenador fabuloso Que te enseña Todos los trucos Genética o innata Viste que hay muchachitos Flacuchos Con una piña Ale Sergio De loco Que vos decís Esto lo trajo Y hay cosas así Eso viene Y se entrena también Muchachos de la vida No solo boxeadores Muchachos que uno los ha visto Operarse En un partidito de fútbol Es como hay gente Que le pega Si no cae Que encaja ¿Cómo que no se cae? Si le metí la mejor mano No cae Tiene la cabeza Y cuando te pegan Te pegan Con un ladrillo en la mano Y hay gente que naturalmente También está Hay una cuestión Que está hasta científicamente comprobada Que es La gente que tiene la mano pequeñita Chiquita Chiquita Vos tenés mano pequeña Yo tengo mano grande Vos pegas mucho más duro Ella pega mucho más duro que él Pega más duro Más pequeña pega fuerte Porque el punto de impacto es menor Es más reducido Claro Entonces más profundo Toda la fuerza va ahí Daña más Exacto Yo tengo mano grande Y no pego fuerte No pego duro No pego duro porque tengo mano grande Puedo tener la mano así No sé ¿Cómo puedo explicar? Mano un cachetazo Puede ¿Ademán Tu mano Pero No chiquita No chiquita No chiquita La gente con mano pequeña Tiene más profundidad El golpe A la hora de entrar El gancho al hígado Hasta pasada la muñeca entra Entonces Esa gente Naturalmente ya pega más Viste que Ahora uno ve tantas peleas Espontáneas Porque todo el mundo Tiene un celular Ves gente jugando al fulbito Que sale trompada Y a veces ves Flacucho Que vos hiciste No aprendió nada Pero la forma de parar Si saca una mano Sin mucha distancia Flaco Y duerme a uno Como también vemos Esa piña que le pegaron Y no se cae Esa piña Le están pegando entre cuatro Viste Y está parado Esa piña que sale Desde la pierna Como se afirma Y sale desde ahí abajo Esa piña Lo que aguanta También tiene su comprobación Científica El cogote y la cabeza Primero El fortalecimiento Para evitar El movimiento Del cerebro Dentro de la De la Caja craneal Exacto Entonces Cuanto más separado esté Por ejemplo Julio César Chávez Padre El apodo en un momento Fue el cabeza de cemento Porque le pegabas Le pegaras No le hacía nada Claro Pero qué es lo que pasa Los estudios comprobaron Que él tiene El cerebro un poquito más Separado de lo habitual Entonces Cuando uno cae Es cuando Te dan por ejemplo Un golpe Que te provoca Un cortocircuito El cortocircuito viene Porque el cerebro Toca las paredes craneales Y cuando Cuando el cráneo Cuando el cerebro Toca eso El cerebro Se apaga Se apaga Y pum Podemos poner a Monzón Como ejemplo De cogote largo Y Monzón lo que tenía Era Te destruía O sea No era noqueador Monzón Pero los demolía Los demolía Con la cantidad de ram Porque no era noqueador Monzón Hay una ñapi Que le pega A Benny Briscoe A Monzón Que él abraza Y mira el reloj Se hubiera viralizado Si hubiera habido Red en esa época La gran ñapi Que le pegaron A Sergio ¿Quién se la pegó? Hubo unas cuantas Unas cuantas Exactamente En la primera pelea Te recuerdo De los golpes Más potentes Que me comí Que era como Para tirar una pared Y que la aguanté de pie Pero no sé cómo No se dice magia No sé cómo Ah sé lo que hice Sé lo que hice Fue Paul Williams En el cuarto round En la primera pelea Me metió una mano Él venía Impulsado Hizo derecha Derecha Izquierda Cuando va a sacar Es una combinación buena 1-1-2 Es una combinación muy buena Muy potente Y él Él venía Y yo iba O sea me comí De contra Me comí esa mano Y lo que recordé En ese momento fue Para pelear con Paul Williams Yo me acuerdo Que miraba muchos combates De Leonard De Jugarrey Leonard Lo miraba Lo seguía Me gustaba Digo Pero no miro Cómo se mueve Sino mira lo que piensa Trato de seguir La línea de pensamiento Trato de ver Qué táctica Y qué estrategia Tenía el tipo Y en un momento Vi una cosa Que hizo Hans Que cuando estuvo sentido Hans En el treceavo Estaba sentido Hace clinch Lo agarra Lo abraza Hans Y está sentido A punto de caer Lo abraza Hans A Leonard Y viene el árbitro Y esto me quedó grabado Viene el árbitro A separarlo Y cuando lo está por separar Hans Agarra también al árbitro Y ya el árbitro No puede moverse Entonces Era algo que me quedó Dije Ah esto lo voy a hacer Algún día Que me haga falta Justo en ese combate Me hizo falta En el cuarto asalto Me comí una mano Espectacular La cabeza mía El cerebro se me fue No sé Me fui Desaparecí del ring Y yo solo sabía Que tenía que abrazar A Williams Y cuando sentí ese El árbitro Lo abrazaba E hice eso El árbitro era flequito Cotton Cotton Ahora quiero hacer la pregunta Que todos quieren hacer ¿Qué pasó con Cotto? Maravilla ¿Qué pasó con Cotto? Sufrimos Como para pari Esa pregunta la quieren hacer todos ¿Qué pasó con Cotto? Pegaba duro Vos no estabas entrenado Estabas mal de la cabeza O sea Porque viste a veces uno Tiene una mala noche Tiene una mala noche ¿Qué pasó con ese hijo De mil putas de Cotto? ¿Y sí? Hice una mala preparación Yo venía acumulando lesiones Y yo estaba empecinado En pelear con ellos No, no Voy a pelear igual A este le voy a cagar a trompada Le voy a cagar a pala Yo voy a pelear igual Dejame que pele igual Y era un El equipo se miraba Y me decían Había que pararla Había que suspenderla Y yo decía No La culpa fue mía No, no Yo decía No, no Mirá que Hice solo un round de sparring Y yo hace un año Que había peleado en Vélez Hice solo un round de sparring Y me lesionaron Me pegaron un riñón Me desprendieron un riñón Estuve meando Perdón, ¿no? Pero estuve meando sangre Cinco días Literal Pura, pura Entonces Eso ya me cortó el sparring No pude hacer más sparring Solo un round de sparring Claro, yo estaba entrenado Para correr una maratón Entrenado estaba Pero La pelea necesita otra cosa Que es preparación Y es Si eres sparring No, no, no No soy boxeador No, porque La distancia Más allá de la distancia Está el Por ejemplo Cuando haces sparring Sparring Saben lo que es sparring ¿No? Sí Los oyentes también Bueno Haces una pelea Con un compañero Con protecciones ¿No? Entonces te cagás a palo El primer día Te queda todo morado Negro Pero la primera semana Los 10 días Los 10 días te quedan Los negros se ponen gris A los 20 días de sparring Los gris se transforman En el color de tu piel Y vos ya sos Aguantás un bate de béisbol En el brazo O en la cabeza Y no pasa nada Yo eso no lo tenía Estaba entrenado Pero no preparado ¿Te sorprendió La mano de él? No, no, no Es decir Yo como no tenía Percepción de la distancia Ni del tiempo de pelea ¿Qué pasaba? Él hacía así Me tocaba ¡Pum! Yo me caía No tenía aguante Pero es porque No me había preparado Sí que me había entrenado Yo entrenado tenía Aire tenía Pero claro No podía hacer sparring Porque tenía una lesión En el pecho Una lesión en los riñones Una lesión en el hombro Acumulé muchas lesiones Y la pifiela Cagué mal ¿Lloraste esa noche? Porque después de perder así No, no ¿Te sentís una mierda o no? Yo no Yo lloro cuando gano Me pasaba a mí al revés Yo lloro cuando gano Porque es Cuando gano Siento que digo la puta Digo perdón Digo Hay un montón de gente Que somos el equipo Un montón de gente Que gana dinero Gracias a que yo estoy acá La gente que trabaja En HBO Yo peleaba para HBO La gente que trabaja en HBO Son mil y pico de personas Que ellas Esa gente Gracias a que yo estoy boxeando Alimenta a su familia O sea Empiezo a pensar en eso ¿No? Y hay ciento y pico de países Que están comprando el combate Ciento y pico de países Que se implican Países no son países Son personas Claro Millones de personas Que están implicadas en esto Millones de personas Que se emocionaron conmigo Entonces eso me quiebra Pero la derrota no Me da una bronca Yo quería pelear con Cotto En el pasillo Quería la revancha En el pasillo del Madison Esa misma noche Yo agarro una silla Y voy por atrás Sí, hijo de la gran puta Claro Yo quería revancha automática En ese momento ¿Hablaste con él? ¿Después te dijo algo? ¿Te dijo algo De humano a humano? ¿O es muy altanero? Ese día Ese día no Nos vimos unos años después En Madrid Sí, sí ¿Y qué te dijo? Bien Nos llevamos bien ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal la vida? Yo le dije Cuando vengas a Madrid Avísame Y él me dijo Cuando vengas a Puerto Rico Ni se te ocurra No avisarme Avísame O sea quedó buena onda Eso que es un poco difícil Es un poquito áspero Yo tengo muy buena relación Con el 99% de los rivales Menos con Puerto Rico El problema El partido más difícil Y la pelea más difícil Que tienen los futbolistas Y la de los boxeadores La pelea más difícil es El día después Yo me tengo que rehacer El flaco El renacido Escribí un libro Se llama El renacido Vos volvés a nacer Y te tenés que inventar Un nuevo oficio Una nueva vida Porque se terminó el fútbol Se terminó el boxeo Y vos medio Como que te la Estás Te acomodaste perfecto En este nuevo rol De la motivación De escribir Del teatro De escribir teatro De hacer stand up Andan muy bien las charlas Digo Comunicás muy bien Sí Me refugié en eso En eso Y sobre todo en escribir Yo escribo mucho Muchísimo Entonces eso Es un refugio para mí Que me salvó la vida Porque si no es Se termina Y cuando se termina Al deporte Te querés Literal Te querés pegar Un tiro Y sos joven Sí Y sos joven Pero más el boxeo Más el boxeo Beto Porque una cosa es No sé Es tanta la adrenalina De cagarte a piñas Con alguien Porque no es lo mismo Jugar a la pelota Jugar al ajedrez Porque acá Tenés una persona Que te quiere romper la cabeza Y que te podés morir Está bien Pero el vacío Del día después Es el mismo Es terrible Y bueno Cómo sigo Y vos lo estiraste bastante Pero a veces 37 Quedaste afuera Hay una cuestión Que en general Es en el deportista De alto rendimiento Los que tuvimos la suerte De jugar profesionalmente Es que vos ya empezás A ver ahí El retiro Primero por una cuestión física Si al físico no te da Empezás a competir Contra pibes de 20 años Empezás a dar Esas ventajas físicas Después Si has tenido lesiones Si has tenido muchos golpes Intervenciones quirúrgicas Operaciones Eso se va sumando Y es algo irremediable Pero que uno a veces No lo ve Y lo quiere patear Hacia adelante Nosotros Los ex jugadores De fútbol Decimos Es el partido Más importante De nuestras vidas El decir Bueno Que hago el día de mañana Cómo transitaste Esa pelea Está viejo Fulano está viejo 37 El ex El ex Dicen el ex El ex campeón El ex jugador Fue dificilísimo Lo bueno fue que El día que decidí Dejar de boxear Empecé a escribir Una historia de teatro Una obra de teatro Y me llevó semanas Escribiendo Entonces eso Yo fui encontrando Un refugio Encontrando En el stand up Que quieras o no Es comedia Que no soy bueno Pero me meto ahí Y me divierto No, muy bien Está muy bien Hago obras de teatro Dramáticas también Entonces O hago televisión O hago cine Estuve en dos películas Coprotagonicía una Coprotagonicía otra Es decir Voy afrontando cosas El tema está en que Muy pronto Me di cuenta Que absolutamente Nada en la vida Va a ocupar El espacio Que ocupó El boxeo Nunca Pero un montón De cosas Pueden ocupar Un montón de cosas Muchas Por eso Escribo poesía Estoy por publicar Un libro de poesía Estoy con Otro libro Motivacional ¿Poesía romántica De amor? No, poesía ¿Poesía? 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 ¿Hacia la vida? ¿Hacia qué? ¿Hacia qué va dirigida La poesía? Hacia todo en general Tengo algunas Que están copadas ¿Cómo te inspirás? ¿Qué hace para inspirarte? Los problemas Las tormentas Acá Las tormentas internas Cuando a veces Yo estoy de vacaciones Me vuelvo Me doy vacaciones Una semana Al segundo día Ay Hablo con los muchachos Del equipo Tengo un equipo De gente con el trabajo Muchachos ¿Qué tal si vamos Armando una reunión Para esta noche? Estás de vacaciones La puta que te parió Descansá Dejá de joder Dejanos en paz Bueno Y yo constantemente Lo que pasa es que también Disfruto mucho Lo que hago Me gusta Entonces En escribir poesía Genial Escribir la parte Motivacional Genial Escribo humor Escribo de teatro Escribo algún guión Para algún corto Después Soy actor Estuve Seis años Estudiando Teatro Actuación Teatro Actuación Teatro Clown Payaso Entonces Pero no te metas De stripper Porque no te quiero más No, no No te metas De hacerse Pero tú Ese desnudo Ay Se me baja el ídolo No, no, no Y soy payaso Si te ocurrió Que iba a ser de stripper Esa es tu fantasía Fue tu fantasía Acá nadie lo pensó Hace películas Y de ahí lo van a llevar Para el romance Porque te llevan a playboy No, no A ver, ¿qué estuve? Estuve Trabajé como Gogo Pero trabajaba ¿Qué es lo que es Gogo? Gogo es el que baila arriba de una tarifa De un bafle Bailando ¿En bola? No, ¿por qué? Torre Alejandra Por favor Me levanté Me puse de pie Me puse de pie y todo Me levanté Este No Me pagaban 80 euros Por 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 Y tenía para comer carne Cuando eso me pasaba Que tenía para comer carne Eh Ah, lo hiciste por necesidad Seis meses horribles Yo que soy abtemio total Nunca probé una gota de alcohol Cigarrillo ni droga Entonces De repente trabajar en un after hours En Madrid En el centro de Madrid Era el peor infierno Que te podés imaginar Pero bueno Había que trabajar Había que ganar ¿Entrenás en el día a día? ¿Tenés una rutina de gimnasio? ¿Vas tres veces por semana? ¿Vas todos los días? ¿Cómo haces para mantener? Llevo un mes que no entreno Mirá Y unos ¡Cállate, mentiroso! Con el lomo que tenés No, no Un mes que no entreno Y unos cinco meses Que no hago boxeo Unos cinco meses que boxeo Desde que dejé el gimnasio de boxeo Pero no es que digo Hoy no quiero hacer más No, no De repente un día no fui Al otro día tampoco fui Empecé a hacer los directos Porque estoy con el canal de Twitch Que se llama Se llama Maravilla Martínez OK Maravilla Martínez OK ¿Y el Instagram también? El Instagram es Maravilla Box Maravilla Box Maravilla Box No, Maravilla Box solamente Maravilla Box Exacto Y entonces como Empecé a hacer los programas De Twitch Al mismo horario Del entrenamiento de boxeo Dije, bueno Esta es la etapa En que me toca hacer Twitch Pero no podés dejar de entrenar No Aunque no hago boxeo Salí a correr Hacé fierro Hacé fierro Pero no podés dejar de entrenar Claro, fierro Hago fierro Bien, perfecto Hace un mes que no hago Pero porque estoy con los viajes Estoy con ida y venida Pero Muy mal Cuando paro, regreso Mal Es verdad Pero ya no vas a querer Que te peguen más ¿Cómo? Ya no vas a querer Que te peguen más Y vas a estar cada vez más cómodo Escribiendo Actuando Me parece a mí Ya está Es que todo tiene un final, Beto Son etapas Que uno se puede dejar atrás Arrancan nuevas cosas Es divino lo que está haciendo Ojalá todos los deportistas Que puedan encontrar esta vuelta Reinventarse así Aparte se lo ve feliz Que es lo importante Lo paso bien La verdad que me divierto A veces me dicen A mí Pero no parás nunca Tenés que parar un poco Lo que pasa es que disfruto O sea que yo me aburro Cuando no hago nada Me aburro No, y aparte esto que dijiste antes Que le pasa mucho al de 50 De ver allá Che Ya todo También decir Vamos a hacer cosas La vida son tres días Ya pasaron dos Que me lo enseñó mi gran maestro Dos y medio Dos y medio Estoy en los 25 de segundo tiempo Sí Claro Vamos a atacar Tres días son la vida La vida son tres días Ya pasaron dos Decía Andrés Percival Que era mi maestro de yoga Y yo siempre lo repito Porque es una buena idea Vamos a aprovechar Este tiempito breve Claro Y además que estamos bien De la cabeza, del cuerpo Y mientras pueda Come mucho huevo Hablamos fuera de la idea Exacto Mucho huevo Tipo 7, 8 Cuando vengo a Argentina Igual ojo Cuando vengo a Argentina Los asados y eso Es que a donde voy Uy campeón Un homenaje No sé qué Me invitan a todos lados Basta homenaje Basta homenaje Muchachos Un poco Por favor Tengan compasión Claro Pero yo cuando puedo Cuando me organizo yo Digamos Sí, ahí sí estoy ¿Cómo es una dieta normal así? Pescado, pollo, carne, huevo Ensalada Así, literal Tal cual Perfecto Sergio contaba Fuera del aire Pero estaba bueno Para consignarlo al aire Que si se come tres facturas Si le da mucho a la harina Se levanta diferente Sí, sí Y eso en realidad Nos pasa a todos Solo que no pensamos No le damos bola Y a mí me pasa Cuando yo como La noche anterior O sea No sé Supongamos La noche hubiese comido pizza Hoy me levanto Los ojos hinchados Estoy encontrando la explicación De lo que me pasa Las articulaciones Pero hace 30 años Y el estado de ánimo Y el estado de ánimo Es importante decirlo No solo lo digo yo Porque la gente cree Que yo soy una loca No, 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 no Lo dice también Sergio Que es un gran campeón Y una persona sana Sana Física y mentalmente El estado de ánimo Te cambia Te sentir pesado Lo que cambia Lo que cambia El estado de ánimo Cuando uno deja Harinas, cereales Semillas, granos Todo lo que proviene De cereales Cereales, granos Harinas Bueno, harinas Está incluido dentro De esos que nombré Bueno, azúcar Y El exceso de azúcar Un cafecito Con una cucharadita Está bien Un café Pero no que comas Factura Helado Todo tiene azúcar Todo tiene sal Todo tiene sal Ay, la madre Está terrible Es súper difícil comer Te sentás a desacionar En un bar ¿Qué pedís? Y estoy pidiendo Últimamente Pido lo que se llama Un omelette keto Que le llaman Ok No tiene nada Sí, huevo Huevo, huevo Huevo solo Y con Unos tomatitos Y algo de palta Acá se llama palta Bien El aguacate de España La palta Tostadita no No, no, no Keto, keto No podemos Tremendo Sí, sí Eso Agua Y bastante carne Carne, sí Claro Carne de vaca O pescado de pollo Y alcohol nunca tomaste De chico tampoco Una cervecita Una sola vez tomé sidra Mirá Lo que sería esta taza Había que brindar En Navidad Llegué tarde Y había que brindar Y no había Coca-Cola O sea, perdón por la marca No había ninguna bebida Otra Y me dijeron Brindá con sidra Joder Pero digo Mirás un plato de pasta Un buen plato de pasta ¿No te pasa nada? Sí, lógico Claro que me tienta Ahí está el doble mérito Claro Porque si no te pasa nada Es fácil Pero no comes A veces sí, a veces no Me hago cargo Me hago cargo No, no, pero pasta No es como comerte No sé Un choripán con sabor Mayonesa Ay, lo que sería ayer Yo sería ayer eso Con probolita Choripán con probolita Qué rico Ay, qué rico Sí, papá frita Bueno, una probolita Vos te podés comer tranquilo A veces sí, a veces no Pero lo que pasa Soy intolerante a la lactosa También eso Tengo una intolerancia alta A la lactosa Y a veces Porque en el queso El queso está muy presente Todos los quesos Podés comer Queso duro Probolita Pero una lactosa Igual los quesos Como si tiene una cocción El germen ese Que me afecta Se muere Entonces queso Como que puedo comer Pero no tanto Bueno, entonces Maravilla Vox El Instagram Para que te sigan Y el Twitch Maravilla Martínez OK Como quieras llamarlo Bueno Vas a estar dando Algunos cursos Intensivos Masterclass de boxeo Que doy acá En Buenos Aires Tengo creo que el día 9 Ahí en Long Fit En Avenida La Valla El 925 Acá en el centro Y después tengo algunos más Que van apareciendo Lo que pasa es que Cuando me ven Los dueños Cuando ven la gente Que va a gimnasios O los dueños de gimnasios Cuando ven cómo es la Master Que todos quieren Porque están buenas La gente no se golpea Pero los hago trabajar Muchísimo Al que quiere trabajar Después está El que quiere mirar Y el que quiere mirar También se lleva muchas Porque parezco un pastor Parezco un pastor brasileño Ahora viene El doctor Ciano ¿Cómo caíste? ¿Cómo caíste? ¿Cómo caíste? Y cuando vine Me acuerdo Tuve una lesión gravísima En un vuelo No, por acá se rumorea Que el Luillo te lo rompió No, no, no Me acuerdo que cuando Terminé de pelear con Chávez Un mes después Me operaron la rodilla Y yo lo pasé muy mal Muy mal Muy mal a punto de morirme O sea Tenía una bacteria Tenía dos bacterias Dentro de la rodilla No me morí De Chiripa Y cuando viajé El 16 de diciembre Del año 2012 No Sí, 16 de diciembre Del año 2012 Viajé De Madrid a Buenos Aires En el vuelo Mi Una capsulita Que está detrás De la rodilla Se reventó Y es lo que lleva El líquido sinovial Entonces El tobillo Me quedó grueso Como el cuadriceps O sea Súper Y era todo líquido Y estaba perdiendo Lo del líquido De todo mi cuerpo Estaba saliendo por ahí Bueno El dolor La infección Se me puso roja Roja la pierna Roja Roja colorada Porque también Empecé a perder sangre Se me partió una vena Todo esto fue Un mes después De pelear con Chávez Y Pues la operación Salió mal Entró una bacteria En quirófano Y a partir de ahí Entró otra bacteria más Que era un estafilococo Y un estreptococo Típico intrahospitalario Te puede pasar Sí Me tocó Me tocó a mi mujer Mira te tocó Qué lástima Y estuve a esto De amputar la pierna Esto es No El médico vino Y me dijo Mire Martínez Era 2 de enero Del 2013 Antes de pelear en Vélez Me dice Necesitamos operarte la pierna Ahora ya En este momento Yo me acuerdo Que había perdido Como 6 o 7 kilos De la fiebre que tenía Estaba en una silla de ruedas Me habían puesto Estaba en una silla de ruedas Con la pierna elevada Me dice Necesitamos operarte ya Son las 12 Porque a las 5 Si no a las 5 de la tarde Tenemos que amputarte la pierna Te la tenemos que amputar Yo estaba como si a mí No me lo dijese Me van a operar Ni me van a operar Ni me van a Ni me van a aputar la pierna Dice Es que si no Hoy a las 10 de la noche 11, 12 Después de las 12 de la noche Usted se muere Dice Nada A mí no me va a pasar eso Y no me pasó Y no me operé Tuve un poco de Tuve ideas Yo alguna vez Estudié masajes ¿Cómo? ¿Usted dijo eso el médico? Y ni que cortaron la pierna Ni te moriste Pero ese médico Que era un tremendo criminal No, no Pero tenía Toda esa noticia O te cortamos la pierna A las 5 o a las 10 de la noche Te morí Yo lo agarro y cogo Y lo cago a trompar No, no El médico estaba viendo Una bacteria Una infección generalizada Que si tenés 40 A las 3 de la tarde Estás en serio riesgo Pero que buscás Una bruja ¿Cómo hiciste pasar ahí adelante? No Una ¿Cómo se llama esa? Una mano santa ¿Cómo se llaman esos brasileros? ¿Qué hacen? Un gasunga Un gasanga ¿Cómo es? Macumba Macumba No, no, no Yo Veía mi pierna Tenía la pierna elevada A esta altura Hacia la altura de mi cabeza Porque tenía demasiado hinchado Me acuerdo que Yo decía No, esto hay que sacar Este líquido de acá Y tenía mi pie A la altura de mi cara Entonces estaba en la silla Y yo decía Esto tengo Locuras No, locuras Yo estaba con mucha fiebre Deliraba Estaba con morfina En el cuerpo Entonces La morfina era para evitar el dolor Yo no podía vivir No podía No es que no podía dormir No podía vivir Entonces Me inyectaba morfina Y me pasaba el día El día Interminables horas Como haciendo Drenaje linfático Yo estudié masajes Cuando tenía 20 mil de años Estudié y trabajé Y todo Pero acá Después con mis manos rotas Y eso dejé Entonces dije No, acá hay que drenar esto Hay que sacar este líquido acá Hay que sacarlo todo Y Yo no sabía que había una bacteria No lo sabía A mí nunca me lo dijeron Me dijeron Tenemos que operarte Tenemos que hacerte una operación nueva Yo venía de Un mes atrás Me habían operado Y digo No, quiero que me operen más Era la segunda operación En mi rodilla Y un año después Tuve otra operación No, unos meses después Tuve otra operación Ya no quería más operaciones Pero es decir En ese momento menos Digo Por la operación Estoy como estoy Y digo No quiero Porque cuando me operaron la rodilla Además me operaron el tobillo También tenía el tobillo roto Me había partido el tobillo en mil pedazos Entonces Me acomodaron el tobillo Me acomodaron la rodilla Y estaba hecho una mierda Estaba hecho pelota Y empecé a hacer los drenajes míos Vino mi doctora Me dice Yo te ayudo Raquel Me dice Yo te ayudo Empezamos a hacer drenaje Y estuvimos Incontable cantidad de horas Estamos con tu propia pierna Yo con mis propias manos A tu propia pierna Wow Para No de el nombre de ese médico Porque nadie va a ir No, no Y el médico súper prestigioso Vos te quedaste con el médico Sí Pero yo no sé Que te digas eso Te corto la pierna o te morís ¿Vos qué vas a hacer? ¿Vos qué vas a hacer? Pero es que El médico Es que el médico veía ¿Cómo no sé? Vos te lo querás Cada uno ¿Y a la vida no se te morí? No, no El médico estaba así Mirá el papel Martínez Tenemos que operarlo Él veía Veía todo Lo que me había sacado ¿Qué no quisiste operarte Si te decían que te iba a morir? No, no Es que te morí ¿Me quiero morir? Dijiste Ricardo Fornó No, no Yo dije No, no Me van a operar No me van a operar No me van a apuntar la pierna Y te levantaste al hospital Y te fuiste a la mierda No, no me podía levantar Entonces me fui con la silla de ruedas Yo ando En una época Nadie sabía acá La gente vivía todavía Hace dos meses Había ganado Chávez No, no, no se supo Yo casi paso para el otro lado Y a las 48 horas Me hicieron un estudio Y la bacteria había desaparecido ¿Qué pasó? Con tanto drenaje Con tanto trabajo De drenaje linfático Me dice No, se fue por hoy La eliminaste por otro lado Y eso no lo sabía el médico Un drenaje linfático Solucionaba la vida Claro Pero no lo sabía Era Era el caso extremo Era extremo Si yo no creo en los milagros Pero si tú Tienes una suerte así de grande Con el drenaje Porque por ahí hay alguien Que está escuchando Y le dicen lo mismo Y dice No, capaz que no le funcionó Y no le funcionó Claro, claro Pero ¿y cómo relacionaste Ciano Con este tema? Cuando llegué Me acuerdo que volé desde El médico fue Ciano Que le dijo Te estás por morir Volé No, había volado Desde Madrid a Buenos Aires Bueno Es una comedia esto Vento se quiere morir Vento se quiere morir No, el médico no es Ciano Y eso sos vos Mal tipo Yo no ayudé Él se lo dijo Por ahí ya se extiende Bien, porque tiene dignidad No dice quién fue el médico Que lo operó No, no, no Por favor Pero el médico hizo Lo que indican los manuales Claro El milagro En el cuerpo de cerca Y entonces ¿Cómo entra Ciano Viajé desde Madrid a Buenos Aires? Y esa noche se me había partido Detrás de la rodilla Que hay como una bolsita Como una bombita Que es la que maneja Líquido de Ciano Y a las 11 Empecé a trabajar Con las publicidades Porque vine por 4 o 5 días Nada más No había tiempo para descansar Para dormir No había nada Y era Yo le dije Busquen un doctor Porque no puedo más de dolor Lo que me dolía La pionera La ropa y la cremita Fue Que me dé algo Para que me calme el dolor Y vino el doctor Damián La verdad que vino Me empezó a pinchar A ir a la pierna Con sus cosillas Que me dice Esto te va a calmar Y me calmó Y pude grabar las publicidades Pude estar Hasta que regresé Ahora la verdad Lo cuenta Sergio acá Si me lo cuenta Ciano No, no, no ¿Sabes quién lo salvó? ¿Quién salvó a Maravilla? Que estaba muerto ¿Qué pasó? Un poquito lo puede Mirá, doctor Yo no le creí ¿Sabes por qué ganó en Vélez? Porque le pinché yo a Maravilla Sí, sí, sí Mirá como hueso En esta montada No, no Bueno, Sergio Gracias por la visita Y que sigan las cosas También como hasta ahora Gracias a Locomotora querida La próxima Entrenamos Traje como 10 pares de guantes Sí, va otro día No me digas No entrenamos La próxima Entrenamos Dice Hoy se van a cagar La trompada Llevaste esos guantes No dejaste meter Ni un bocado Me los pido En el barco Dejalo acá en el locker Que un día te lo usas Gracias, gracias Gracias por invitarme Un lujo, Sergio Y Maravilla junto Gracias Era Muy amable Y Maravilla junto Y Maravilla junto